Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Y vamos a hablar de Red Bull porque este año tienen a un nuevo piloto, tienen a Pierre Gasly, un piloto que viene a suplir a todo un Daniel Ricciardo, uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla de Fórmula 1. No va a ser nada fácil y más cuando sabemos que en Red Bull tienes muchísima presión, tanto en Red Bull como en Torroso, las dos cúpulas de lo que es Red Bull en Fórmula 1. Bueno, tienes mucha presión, si no rindes a los pocos días no te preocupes que estás en la calle, no tienen lo que es mucha paciencia precisamente, no es su fuerte, el fuerte de Red Bull no es la paciencia. Si vales bien y si no vales pues te echan a la calle tal cual. Entonces vives con una presión constante, tienes que rendir al máximo nivel, sea el momento que sea, porque te están mirando con lupa y es una manera de hacer que en Red Bull les ha sido muy exitosa, pero que le está empezando a pasar factura ya a Pierre Gasly y eso que todavía no ha comenzado la temporada. Porque Helmut Marko, que ya sabemos que no tiene pelos en la lengua, tampoco los tiene a la hora de valorar a sus pilotos, aunque sea en pretemporada. Y esto es lo que ha dicho acerca de la pretemporada de Red Bull en general, pero también ha hablado de Pierre Gasly. En los test nos ha ido muy bien, excepto el último día, donde casi no pudimos rodar debido al accidente que tuvo en la jornada anterior Pierre Gasly, así como la falta de piezas de repuesto. Seguirá habiendo igualdad entre nuestros pilotos, pero hemos visto en las pruebas que Gasly no está al nivel de Verstappen. Pero lo cierto es que tampoco lo esperábamos. Aparte de los dos accidentes, todo fue perfecto para el equipo, ya que cumplió el programa de todos los días y el monoplaza mostró un ritmo decente. El segundo accidente en Barcelona nos perjudicó bastante, pues se hizo casi imposible rodar al día siguiente. Pierre no debe permitirse ese tipo de cosas nunca más. Así de tajante es Helmut Marko, que bueno, esto ya anticipa una temporada para Pierre Gasly, que va a ser con mucha presión. Pero si es un gran piloto, el Pierre Gasly es un piloto con talento. Un piloto que ha demostrado en categorías inferiores que tiene mucho talento. Ha demostrado también en Torroso que no ha hecho una muy mala temporada. Ha hecho una temporada bastante buena para ser el coche que llevaba en la pasada campaña. Y ahora afronta su primera temporada en el Red Bull, pero donde sabe que la exigencia es máxima. Y lo va a ser, y ya lo vemos con estas palabras de Helmut Marko. Es que también es un tanto extraño que un mandamás de un equipo le diga a su piloto que no está al nivel de otro. Yo que sé, no ha comenzado la temporada y ya están diciendo que no está al nivel de Verstappen. Aunque yo creo que eso es lo que quieren para esta temporada. Lo dicen muy bien en estas palabras. Quieren a un piloto que sea talentoso. Un piloto que pueda llegar a estar cerca de Verstappen, que no esté muy lejos. Pero bueno, aprovechándose de que es su primer año en Fórmula 1. Pues saben que le va a costar su primer año en Red Bull. Su segundo año en Fórmula 1. Le va a costar la adaptación a Red Bull. Va a ser algo como puede ser Leclerc a Ferrari. Que a lo mejor le cuesta en las primeras carreras. O puede ser que no. Según también como se sobreponga a esta situación. Si es un gran piloto se sobrepondrá a esto. Pero lo que también esperan es un piloto que no estampe el monoplaza. Porque estamos en Red Bull. Estamos en una escudería que quiere luchar por el mundial también incluso de constructores. Y si tú quieres luchar por ese mundial no puedes tener ceros. No puedes tener abandonos. Y ya si empiezan estos test de pretemporada. Que estamos de acuerdo que son unos test de pretemporada. Pero esto es el único piloto que realmente ha tenido dos errores y dos accidentes. Porque el de Betel fue un error mecánico. No un error propiamente dicho. Pues eso ya como despierta las alarmas de Red Bull. Que la paciencia no es su mayor virtud. Y ya empezamos así. Y lo que es la temporada seguro que va a ser con mucha presión para Pierre Gasly. Pero oye le han dado la oportunidad de estar en Red Bull. Tiene que rendir al máximo nivel. Tiene que intentar rendir al nivel de Max Verstappen. Ahora desde Red Bull saben que de momento Gasly no está al nivel de Max Verstappen. Supongo que también será en cuanto a ritmo. Pero también por esos accidentes que ha tenido. Y veremos durante la temporada que ya le dicen que estos errores no se lo puede permitir. Porque como cometa muchos. Es posible que esta sea su primera y última temporada en Red Bull. Ya comienza la presión. Pero es la presión a la que están sometidos los pilotos de Red Bull. Le ha ido bien durante toda la trayectoria a Red Bull con este sistema. Y parece que no van a cambiar. Es totalmente lícito el poder hacerlo. Pero bueno. Veremos a ver como se desenvuelve Pierre Gasly en esta temporada. Que empieza como tapado. La pretemporada no ha ido del todo bien por esos errores. Y que ahora va a tener que demostrar el talento que ha demostrado en categorías inferiores. Y en toro roso. A la altura de Verstappen. Pues obviamente está muy complicado. Porque Verstappen es seguramente el mayor talento que hay actualmente en la Fórmula 1. O si no. Junto a otros. Dejadme en los comentarios que opináis. ¿Creéis que se superará a esa presión? ¿Creéis que ya como empieza va a acabar mal y pronto? Pues dejadme en los comentarios que opináis. Tenemos que esperar las primeras carreras para ver que es lo que sucede. Suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. Dejadme en los comentarios.